ustedes no recuerdan lo que dijo cristo más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos nosotros no queremos ser rico ser rico es malo ser rico es malo 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 antes de ver este vídeo es necesario persignarse en nombre de la santa cruz así usted no sea creyente porque hoy hablaremos de los engendros del demonio la mortadela galáctica se casó dos veces y tuvo al menos seis hijos reconocidos la cifra de hijos no reconocidos hasta el momento se desconoce a plenitud se sabe que es la hija de una mujer de una jefe que fue jefe de aromosa que después se convirtió en aromosa del avión presidencial hoy recordaremos a algunos de estos vástagos de satán que no dudan en ocultar sus lujos y excentricidades ante el país que su papayito querido decidió destruir y sumir en la miseria bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria hoy los engendros de la mortadela tarek el aysami figura entre los fugitivos más buscados por eeuu acusado de narcotráfico interna raúl gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de cois custodiado y excusado así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de venezuela feliz de estar en la revolución bolivariana porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura es una de las personas con más poder en venezuela hablamos de cilia flores la primera dama de ese país que en esta semana fue sancionada el señor jordado cabello es un bandido es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles es un hombre que ha traficado cocaína para europa y los estados unidos pretenden comprarlos como si fuesen los mercenarios la cpi con sede en la haya abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente las hijas de la mortadela rosa virginia y maría gabriela son mejor conocidas como las kardashian de sabaneta duérmete mi niña que tengo que hacer lavar los pañales y hacer de comer duérmete mi niña duérmete mi amor duérmete pedacito de mi corazón de amenazado por supuesto que sí sí veíamos por televisión como golpeaban a los diputados al gobernador el ministro del interior por supuesto nosotras salimos muriendo de la casa esa noche yo tengo una hija de cuatro años y bueno la niña yo me la llevé cargada con su pijama puesta y después ya se despertó mamá donde estábamos y bueno yo más o menos le expliqué tampoco le iba a decir todo pero claro que tenemos o sea tenemos terror terror de ver todo lo que estaba sucediendo y por supuesto que tenemos por nuestra vida por la vida de nuestro padre conocidas por sus particulares gustos y excentricidades las inquilinas más indeseables de la casona son quizás las personas más millonarias de venezuela según diversos medios de comunicación internacionales en 2014 año en que maría gabriela chávez fue nombrada embajadora alterna de venezuela en la onu el medio colombiano rcn informó que su marido roberto leiva abrió una cuenta bancaria donde depositó varios miles de millones de dólares meses después la cuenta fue cerrada por sospechas de lavado de dinero aunque autoridades americanas hicieron público sus gastos se pudo saber que la parejita se dejaba la bicoca de 9 mil dólares mensuales en tiendas de ropa además de contar con múltiples visitas a la apple store de times square con cuentas de 1.600 dólares a la semana la pareja pagaba una renta mensual de 11 mil dólares por un apartamento en hoxon street en south manhattan y por si fuera poco en 2017 la linda parejita rentó otro apartamento en simultáneo de casi 8 mil dólares aunque como embajadora marí gabi recibía sólo un salario de 8 mil 500 dólares bien como me siento como en casa realmente en familia en 2015 el investigador de la revista forbes frank holmes indicaría que maría gabriela era la persona más rica de venezuela con una fortuna calculada en casi cuatro mil doscientos millones de dólares posteriormente maría gabriela aclararía en sus redes que esta vasta cantidad de dinero la habría conseguido mientras trabajaba como relacionista pública y empresaria independiente de una empresa de ventas de cremas por catálogo es decir maría gabriela se hizo rica vendiendo abono maría gabriela chávez hija del fallecido presidente de venezuela hugo chávez sería la persona más adinerada de su país informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de cuatro mil millones de dólares el dinero estaría consignado en cuentas bancarias de andorra y eeuu el diario de las américas asegura que la hija de chávez superaría en capital incluso a los empresarios más acaudalados del país suramericano quien llegó a cuba el pasado 8 de junio otros grandes escándalos de los chávez han sido las veces que rosina chávez uno de los últimos engendros demoníacos de la mortadela hace cara de sus lujos más excesivos como cuando se fotografió con justin bieber o cuando salió frente a la cámara con un racimo de billetes de 100 dólares a mi hija una de mis hijas se le quiere ahora poner en el centro de un show a rocinés quienes de ellas se burlaban cuando era apenas una bebé ahora que tiene 11 años casi pretenden poner la hora en el centro de un show yo no lo voy a permitir hasta donde pueda por supuesto porque yo lo único que yo pretendo es poder ver a mi hija a mi hija rocinés verla en condiciones en las mejores condiciones y con regularidad con regularidad lo único que yo pretendo pero ante esta situación ante el show está montando yo he decidido desistir de mi solicitud yo no voy a permitir que a mi hija la ponga en el centro de un tribunal y la ponga en el medio de un show no ya yo veré ya yo veré mientras sea menor mi niña como yo la voy a ver confío en que hoy estás en un lugar donde no hay dolor donde no hay enfermedad ni tristeza donde tu alma ha conseguido un verdadero descanso y sé que el haber compartido con nosotros muchas de tus angustias y preocupaciones ayudó que pudieras conseguir la paz que tanto merecías gracias papá gracias por quedarte como una lucecita cuando sentimos que no vemos el camino gracias por seguir brillando en la mirada de un niño y en la sonrisa de un abuelo gracias por habernos llenado de tantos recuerdos muchos de ellos cargados de tantas de tus ocurrencias recuerdos que nos arrancan una sonrisa cuando a la vez sentimos una lágrima caer una y mil veces gracias papá antes de tu partida física intentaste prepararnos para ese momento decías que debíamos ser fuertes y seguir el camino que debíamos ser valientes como el abuelo y santa día a día seguimos sintiendo esa fuerza que nos transmitidas y que de alguna u otra manera sigues transmitiendo el camino que queda por recorrer no es sencillo como personas como familia y como país pasaremos por altos y bajos pero seguiremos construyendo y luchando por esta hermosa patria a la que amaste tanto o más que a tu propia vida esta patria por la que tanto sacrificaste has dejado una llama encendida y le pido a dios que nos dé la fuerza de hacer todo lo humanamente necesario y posible para mantenerla amor con amor se paga y no nos cansaremos de dar a nuestro prójimo y a nuestra patria ese amor que tanto nos enseñaste rocinez actualmente vive en francia es influencer y se graduó como internacionalista el año pasado en el instituto de relaciones internacionales y ciencias políticas de parís donde el semestre cuesta ocho mil ochocientos euros hijos de chávez estén donde estén saben que su sangre y herencia están malditas y la justicia divina tampoco los va a perdonar